Rocío Carrasco asegura que María Teresa es imprescindible en su vida. Rocío Carrasco ha concedido una entrevista fuera de la esfera de Mediaset, la primera para un podcast. En este caso, la hija de Rocío Jurado ha hablado en menudo cuadro y ha expresado su cariño por la presentadora María Teresa Campos que, hoy por hoy, es una persona imprescindible en su vida. A pesar de que las dos docuseries ya han sido emitidas en Telecinco y ella misma ha reconocido que empieza otra etapa, tiene claro que ahora no va a volver a estar callada. Por eso ha querido conceder una entrevista a menudo cuadro. Un podcast en el que ha hablado de su infancia y de todos los apoyos que ha tenido a lo largo de su vida. En los momentos más difíciles cuando nadie le creía. Sobre su madre, la colaboradora de televisión tiene un recuerdo de su infancia, cómo sus padres se enfrentaban a las malas noticias. Pedro Carrasco era mucho más tranquilo que su madre, pero más duro a la hora de poner un castigo. Mientras tanto, Rocío Jurado era como el champañe, era una persona que saltaba mucho pero a los diez minutos no quedaba ni una burbuja, relata. Rocío Carrasco, que ha trabajado como presentadora y colaboradora en programas de la veterana periodista. Ha querido confesar qué significa para ella María Teresa Campos, pues es alguien fundamental en su vida, le dio la primera oportunidad en el mundo de la televisión y la ha arropado en los momentos más duros. La mujer de Fidel Albiac lo deja claro, María Teresa Campos para mí es alguien imprescindible. Y en su vida hay una serie de personas que se han hecho imprescindibles, Carlota, Jorge, Teresa, Anaís. Además, ha querido destacar a Carlota Correrera y su papel en estos últimos meses. Carlota ha sido una figura imprescindible en la trayectoria de vida de Rocío Carrasco. En su aprendizaje, en su proceso de sanación y de recuperación, además de ser la responsable de presentar la primera docu-serie de la hija de Rocío Jurado. Además, la colaboradora de la fábrica de la tele ha contado varias anécdotas de su infancia a los dos presentadores del podcast. Por ejemplo, un día cuando ella tenía ocho años de edad, estaba Camarón, Paco de Lucía y su madre, pero se marchó porque se aburría. Para ella esa situación era de lo más normal y no fue consciente de lo que significa hasta que se hizo mayor. Uno de los colaboradores de menudo cuatro es el maestro Joao, uno de los grandes defensores de Rocío Carrasco, que no perdió la oportunidad de mostrarle su apoyo en el espacio. El vidente ha sacado más de una vez las niñas en las redes sociales para apoyar a la colaboradora y a la marea fucsia.